¿No les interesa? ¿No les interesa esto? ¡Vaya! ¡Miren qué movimiento! ¡Oh! ¡Lo están dando todo! ¡Oh, chicos! ¡No se están dejando el ridículo! ¡Oh! ¡Esto se está poniendo caliente! ¡Qué bien caliente! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Para esta! ¡No sabes lo que haces! ¿Qué sienten? ¡Ja! ¡Cogiste pi por el cu! ¿Qué? ¡Sí! ¡Los jodimos! ¡Sí! ¡No, no, no! Bien. Muy bien. ¿Nos jodieron? Pues parece que... ...ya se vengan. ¿Qué? Este sábado nuestros mejores bailarines contra los mejores de ustedes en el centro de convenciones. ¡No, no, no! ¡El carajo! ¡Oh, sabía que esto mataría! ¡El del sábado, idiota! ¡Y traigan mejores bailarines que los pobrecitos de hoy porque nos enfrentaremos! ¡Un duelo! ¡Un duelo! ¡Un duelo! ¿Están? ¿Por qué carajo aceptaste el reto? Pensé que debía hacerlo. Ahora tienes que ir contra ellos en esa maldita competencia. ¿Por qué? Porque si te retan y luego los retas tú. ¡Ay, un duelo! ¡Es que no sabes nada! ¡Uh, el acero! Un día aconsejaste muy bien a nuestro hijo, ¿no? ¿Qué? Esos niños retaron a Stan de nuevo y él bailó. ¿Y qué pasó? ¡Ay, duelo! Desde sábado a las 7 de la noche, el condado de Orange contra South Park en una competencia de bailo... Yo me sueño con eso, con mi vida y el acero. ¡Así es! ¡Sigan el conteo! ¡Vamos! ¡Manten el ritmo, G.O.T.! ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Eh, bueno! ¡No está mal, niños! ¡Nada mal! ¡No está mal! South Park está perdido. ¡Totalmente! Sí, estuvo bueno, pero no queremos bueno, queremos dolor. Eh, permiso. ¿Sí? Ahora, yo soy Randy Marsh, el papá de Stan Marsh. ¡Oh, es usted el padre del niño que va a coger pi por el culo el sábado! ¡Ah, sí! ¡Uh, una respuesta! Ah, escuche, fue mi culpa que están retando a sus niños el otro día. Ah, yo le dije que lo hiciera y yo, pues, solo vine hasta aquí para decirle que no hay duelo. ¡Oh, sí lo hay! No, 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 lo habrá. ¡Claro que sí! ¿Está bien? Claro que no. Dije que no y se acabó. Sí, habrá duelo. No dejaré salir a mi hijo el sábado. Vine a decírselo para que le ponga fin a esto. Adiós. ¡Espere, cabezas lechorlito! ¿Piensa que puede venir aquí a decir que no hay duelo cuando sabe que sí lo hay? Solo pretende que dejemos de practicar, ¿no? Porque sabe que sus niños perderán cuando los míos le hacen esto. Pon nuestra música, Jody. ¡Yo! ¿Así te gusta, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No están retando! Hospital Paso al Infierno ¡Oh, no! ¡Hum! 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 ¡Hum!